Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el gobernador Fausto Vallejo regresó a sus actividades públicas luego de 11 días de ausencia por cuestiones de salud. Esta mañana encabezó el inicio de la colecta 2013 de la Cruz Roja. El mandatario aseguró que se sometió a una revisión general y a una serie de análisis clínicos cuyos resultados están por entregarle. Dijo sentirse bien para continuar con sus actividades como gobernador. Me siento bien, luego son de descuidos, luego es dedicarle todo al trabajo, son varias cuestiones, pero en términos generales nos sentimos bien. Obviamente hay que cuidar mucho las recomendaciones, cuidar mucho la salud, los horarios, estrés, etcétera, etcétera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.